Hola, soy Nelson Singer desde Guatemala y estoy muy contento de poder entregar esta noticia a cada uno de ustedes. Espero que estén muy bendecidos en todo lo que en este día estén haciendo. Y bueno, quiero contarles brevemente la historia de cómo Dios me permitió poder llegar hasta YouTube. Y pues Dios me habló hace un tiempo, aproximadamente cuatro años, de que a través de este canal, a través de un portal, yo podría ayudar a muchas personas y es lo que hasta el día de hoy he podido alcanzar. Les quiero contar que en mis estadísticas hay cinco países en los cuales el que más visualizaciones tienen mis videos es México, segundo Estados Unidos, tercero Guatemala, cuarto Argentina y quinto Chile. Así es que estoy muy contento de este regalo y de esta gran noticia que quiero darte. Quiero contarte que el sábado, primero de octubre, está realizando por primera vez una convivencia en Ciudad de México. Yo sé que en videos anteriores ya había dado esta información, pero no había dado el anuncio principal, hora y lugar. Pues quiero contarte que lo estaremos realizando en la dirección siguiente. Será en calle Bolívar, número 8, Colonia Centro, histórico Ciudad de México, Librería Maranata. Quiero agradecer de verdad con todo mi corazón a todo este equipo, este staff que está trabajando conmigo y también a Librería Maranata por este gran privilegio de poder estar en sus instalaciones. Pero quiero contarles que brevemente quiero hacer pues un resumen de todo lo que ha pasado en este tiempo. Ha sido de parte de Dios increíble como han ido conectando todas las personas y toda la gente que a través del canal me ha ido siguiendo en todo este tiempo. Me ha estado apoyando, de verdad mil gracias. Y bueno, antes de la convivencia quiero contarles que estaré ofreciendo un taller de canto donde miraremos técnica vocal, respiración, composición, desenvolvimiento escénico, dirección y alabanza. Y este taller es completamente gratis. Así es que si tú estás interesado, por favor, comparte este video a cualquier persona que tú consideres que será de bendición. Es desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde en Librería Maranata. Desde ya te espero, te quiero mucho, te bendigo y pasarán un tiempo lindo. Luego del taller de canto estaré compartiendo un testimonio, compartiendo mis nuevas canciones y sobre todo los proyectos que estoy por realizar. Espero ser de mucha bendición, te espero pronto en Ciudad de México. Bendiciones. Bendiciones.